O sin honor. ¿Elegir vivir con la mentira o con la verdad? Cuando cierres los ojos, esta será la elección que se quede contigo. Decidas lo que decidas, nunca renuncies a las personas que amas. Lucha por no perderlas. Aprecia cada día que pases a su lado. Me cambio y vengo. Ey, Lul. Te quiero. Cuida tu corazón cada día, no solo uno. Porque lo único que te mantendrá con vida es el amor. Yo también te quiero. Aguantad un poco más. ¿Por qué para? Hay mucha hemorragia. Todavía podemos salvarlo. No pensé que fuera a tener tanta hemorragia. Has salvado casos peores. Sí. Lo he hecho, pero ahora no estoy seguro. No pienses que el paciente es tu padre. No lo va a lograr. Ahora le toca perder a usted, doctor Ali. No. No lo puedo perder. Vamos a conseguirlo. Vamos a detener esa hemorragia. Clark, el aspirador. Con cuidado. Hemorragia en la arteria cerebral media. Tenemos que hacer una lobectomía temporal. Pero su movilidad y su memoria siguen intactas. Es una decisión arriesgada. Pero tenemos que tomar una decisión. No estoy seguro. Tienes que estarlo. Si fuera mi padre el que estuviera aquí, haría todo lo posible para que siguiera con vida. Me desafiaste pensando que ganaría a Sianur. Y mira dónde estás ahora. ¿Qué has dicho? No es nada. Ahora verá cómo su tan adorado hijo no es capaz de salvarle la vida. No lo va a conseguir. ¿Sabes qué? Ni siquiera me importa. Por mí como si el bisturí le prefora el cerebro ahora mismo. No me interesa nada de lo que está pasando. Entonces, ocúpate del caso de la chica. Solucionalo. De eso ni hablar. No. 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 Doctor, el pulso está cayendo. No puedes seguir con esto. Sí puedo. Me dijiste que no me rindiera. Y no me pienso rendir. Doctor, presión 80-40. Aguanta un poco más. Necesito 45 segundos. El paciente está en shock cardiogénico. Su corazón no va a aguantar. Aliasaf. Aliasaf, tienes que cerrarlo. Solo 30 segundos. Presión 60. Estamos perdiendo al paciente. Aliasaf, por favor, escucha al doctor Selim. Estoy a punto de llegar a la hemorragia. Aliasaf, he dicho que cierres al paciente ahora. Ya está. Bien. 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 Gracias por ver el video.